¿Tarifa 2? De 23 horas a 05 sería, digamos, el sábado sería las 23 horas, hasta el lunes a las 05 de la mañana. ¿En el caso de que la gente tome algún taxi y le cobren tarifas especiales por ser el Día del Trabajador, por ejemplo? Y yo siempre digo que denuncien, que denuncien. Aparte, en el cuadro tarifario está establecido específicamente el horario de la tarifa 2. Además, la tarifa 2 se regula por horario. Sé que hay algunos que por trasladarse fuera del ejido municipal le cobran otra plata, pero le vuelvo a repetir, las tarifas están reguladas por horario, no por distancia ni por localidades. Gracias. 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 Gracias.